¿Ustedes no recuerdan eso? Levante la mano, usted es bien cargado de campaña aquí en el sur. Un expresidente, no olviden ustedes eso. Figueroa Agosto, segundo teniente asimilado de la policía. ¿Quién era la sazón, jefe de la policía? Un gran amigo nuestro, ustedes recuerdan. Y el cirujano, Rafael Guillermo Germán Fermín Acosta. Y su hermano, segundo teniente también. ¿Y cómo esta gente consigue todos estos carnés del DNI? Ahora, ¿qué pasa con el chiquito? Al del barrio, a no al del barrio, le pasa como a la barbería. ¿Ustedes recuerdan la barbería? No era ya en Maní, la barbería. Que llegó una fiscal, parecía jugadora de baloncesto. Le hizo un paquetito de cocaína ahí en la barrica. Al zafacón, guapa al otro. Y se ve como el otro policía hace el chap y le tira. Pero yo no sabía que había cámaras de seguridad. Ahí fue que se destapó el carro más grande aquí. Y el ministro de Interior y Policía, el cínico Ramón Fadur, ¿no resulta eso un poco sospechoso? Que crezca tanto una barbería económica, con aire, tres abanicos tenía. ¿Y por qué no le resultó sospechoso todos los implicados en el entramado de Odebrecht? ¿Por qué no le resultó sospechoso que a César Demirio Peralta lo agarraron en el 2005, después de haber matado a uno? Que lo agarraron en el 2008 con 800 kilos en su jipeta. Y que en el 2011 lo agarraron con 900 y pico, casi mil kilos. Y que llegó ahí los representantes de los diferentes cuerpos K-13 de la DLCD. ¿Y cómo él se libró de todo eso? Y duró 20 años operando. Y tenía 7 años. Eso no llamaba la atención a él. Y tenía 16 discotecas, banca de apuestas, tenía restaurantes, spa, bar, lunch y todas esas cosas. ¿Y eso no le resultó sospechoso? ¿Cuánto que es cínico, hipócrita y mentiroso? ¿Eh? Ahora, 3 abanicos y 2 barberitos con 3 abejones les resultó, para apelar, les resultó sospechoso. Pero la descubrieron. Buenas noches. Estos cínicos, estos mentirosos, hipócritas políticos nuestros. La mayoría son unos cínicos mentirosos. Y asociados al crimen organizado. Buenas noches. Me llame, me llame yo. Dígame. Sí, dígame. Sí, dígame. Guau. Me llame yo. Me llame yo. No le entiendo. Dígame ahora, señor. ¿Qué me habla? Sí, le escuchamos, dígame. ¿Cómo? Ay, muchísimas gracias. Dice el señor que él quisiera, me dio hasta su nombre, que yo fuera a algún partido porque una persona de mi interés amoral debiera. Pero si usted se mete ahora en ese arroz con Mago y quién se mete ahí. Le resulta sospechoso a él. ¿Tú sabes qué le resulta sospechoso al ministro de Interior y Policía? Que Israel venga de Venezuela y que consiga sus papeles después de dos años. Fajado consiguiendo aquí, que le han puesto 50 mil impedimentos, pero a un haitiano se lo dan de hoy para mañana. Dando un resultado sospechoso eso. Le da nacimiento, está de nacimiento. Y su seguro, que a propósito, dice Luis Abinader, que cuando él sea presidente, le va a su carnet de cenaza, le va a condicionar su vivienda porque hay que tratarlo bien, porque son nuestros hermanos. Israel, te tengo la clave para que te den tu papel. Porque tú eres venezolano y te han dificultado esa cuestión aquí. Tú coges un pedacito de carbón, le echas agua y esa tinta tú te la pones en la cara. Y cuando tú llegas ya al Departamento de Migración, allá en Santo Domingo, tú sales y le dices Buenas tardes, yo vengo de la parte de Danilea, ayúdame y tú vas a tener tu papel inmediatamente. ¿Y qué tú eres? Y tú dices venezolana y te lo dan inmediatamente. Y se resuelve el problema porque así es este país. Pero yo creo que en un mes, aquí se hizo un proceso de decedulación, después del proceso de la ley migratoria, y le daban el mismo día el documento, se lo tenían preparado. Y hay haitianos que se lo hicieron tan rápido que ellos no lo han ido a buscar todavía. 80.000 que no lo han ido a buscar. Y tú no recuerdas todas las gobernaciones con fila. Y yo llegué a hacer aquí entrevistas. ¿Tú no recuerdas, muchachos, que no había llegado todavía a Venezuela? Íbamos a la fila. ¿Cómo usted se llama? Y él decía. ¿Cómo era? ¿Qué? 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 Yo no entendí. Pues no sabían español. Le estaban dando documentos. ¿Y tú sabes cómo se llamaba ese haitiano? Juan Pérez. Pedro Martínez. Ahorita aparece uno. ¡Puede cuidado el pelotero! Es por eso que ellos agarran y matan a cualquiera. Y no lo agarran porque aquí tienen dominicanos. Y cuando se van, allá se llaman Jean-Claude Valier. ¡Ay, Dios mío! Buenas noches. Este país es famoso con eso.